nuestro propio bloqueador solar lo que vamos a requerir son los siguientes ingredientes media taza de aceite de coco media taza de aceite de jojoba y dos cucharadas soperas de manteca de cacao y por último unas gotas de aceite de fragancia de coco la preparación es la siguiente en un recipiente pequeño y a fuego lento o a baño maría vamos a calentar los aceites de base y la manteca de cacao hasta que se mezclen completamente con el aceite de coco es decir vamos a lograr que se fundan todos los aceites vamos a retirar del fuego y agitar la mezcla con una cuchara o una pequeña batidora durante unos 15 o 20 segundos para mezclar completamente enseguida vamos a añadir el aceite de fragancia que es nuestro aceite de coco si lo deseas y vamos a volver a remover hay que meter la mezcla en un recipiente de almacenamiento y taparlo cuando esté casi frío una nota muy importante si la temperatura de la zona de almacenamiento es de más de 25 grados centígrados el producto se va a mantener con una consistencia líquida y si está por debajo de los 25 grados será más firme para licuarlo antes de usarlo vamos a poner nuestro recipiente que contiene los aceites en un recipiente con agua caliente durante 10 o 20 minutos hay que agitar la botella a la botella que contiene nuestro protector vamos a quitarla fuertemente antes de cada uso y listo este producto no requiere de refrigeración pero para aprovechar la máxima frescura vamos a utilizarlo por un plazo de dos años únicamente ok aplica este aceite inmediatamente después de un baño de sol o una ducha para sellar la humedad e impedir la evaporación antes de ponerte al sol es muy concentrado yo comienzo con una cucharadita acuérdate también de aplicarlo durante y después de la exposición del sol ya lo sabes tenemos que aplicar nuestro bloqueador solar cada cuatro horas durante el día todos los días y y y y y Gracias.